¿Listos? Aquí les va. Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes. Pregunta, ¿por qué se te derramó el café? Piénsale la respuesta, la más lógica. Seguramente respondiste, ¿por qué alguien me empujó, verdad? Respuesta equivocada, ¿por qué no me di cuenta que esa persona venía justo hacia mí? ¿Por qué no llevaba la taza bien agarrada? No. La respuesta correcta es, ¿derramaste café porque tenías café en la taza? Si hubieras llevado té, hubieras derramado té. Yo sé que parece una broma, yo también pensé que era una broma hasta que seguí leyendo. Lo que tengas en la taza es lo que se va a derramar. En la vida no podremos predecir qué nos pasará. Puede ser que estemos súper atentos a la gente que tenemos alrededor, o que tratemos de proteger eso que valoramos, o que procuremos evitar el peligro. Igual, la vida nos sacudirá y nos sacará de equilibrio. Y cuando eso pase, que seguro pasará. Lo que sea que llevemos dentro es lo que vamos a derramar. Podemos ir por la vida fingiendo que nuestra taza está llena de virtudes, de paz y amor. Pero cuando la vida nos empuje, vamos a derramar lo que en realidad tengamos en nuestro interior. Así que ahora que empezamos el año, sería bueno que nos hiciéramos la pregunta, ¿qué hay en mi taza? Cuando sentimos que las circunstancias de la vida nos hacen perder el equilibrio, a través de momentos difíciles, de personas que nos sacan de nuestras casillas, de cambios inesperados, de pérdidas, de fracasos. ¿Qué es lo que derramo? ¿Alegría? ¿Agradecimiento? ¿Paz? ¿Humildad? ¿Compasión? ¿Perdón? ¿O coraje? ¿Amargura? ¿Juicios? ¿Críticas y culpas? Cada uno elige. Me pareció lindo ejercicio, no solo revisar qué es lo que llevo en mi taza ahora, sino cómo puedo llenarla este año de lo que me hace bien, de lo que me da paz, de lo que me hace vivir a colores. Así que pensé que este año me gustaría llenar mi taza de millones de gotitas de gratitud, porque sentir agradecimiento por las cosas pequeñas o insignificantes, incluso en medio del tropezón, nos da el regalo de sentirnos dichosos y en paz. Le agregaría unas cucharadas grandes de perdón y compasión, que son buenos para eliminar la soberbia y los juicios que engordan el ego. Lo endulzaría con inocencia, para reír, abrazar, disfrutar, dar amor y celebrar la vida como el gran regalo que es, con todo lo que trae. Y un chorrito de silencios, para poder regresar siempre a mí y revisar qué llevo en mi taza. Porque de su contenido, solo yo soy la responsable.